Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más, empezamos otra vez con las clases y espero que hayáis venido súper renovados aquí yo he hecho una ambientación especial San Jordi porque ya sabéis que esta semana es la semana de San Jordi, la semana del libro y estoy súper emocionada, bueno supongo que muchos de vosotros ya sabéis la historia, si no la sabéis os la puedo explicar aunque no lo he tenido muy en cuenta porque por lo que sé de catalán ya tenéis un trabajo relacionado con investigar un poco acerca de la historia del draft de San Jordi entonces, primero de todo, no hay palabra del día de hoy porque tengo un súper nodición que me hace una ilusión tremendísima y es que desde el departamento de lenguas hemos creado el primer concurso del cole de San Jordi, ¿vale? por primera vez hacemos un concurso a distancia pero de carteles de San Jordi va a ser muy 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 guay, os dejo el cartel, ¿vale? os voy a dejar el cartel y la explicación y os voy a decir en qué consiste, ¿vale? tenéis que hacer un cartel DIN A4 que puede ser manual o lo podéis hacer vía online utilizando programas para la edición propios como Canva o Pixar y a través de este programa, a través de vuestra imaginación, de cola, de vuestras infinitas capacidades lo que podéis hacer es un cartel de San Jordi en el que a través de imagen o de una imagen o de una ilustración unas palabras tengáis en cuenta tres conceptos principales el primero de ellos es San Jordi, ya que lo hacemos con motivo del día de San Jordi que es día 23 jueves en segundo lugar tenéis que tener en cuenta el tema de el libro, los libros o la lectura en sí el tema de incitar a la lectura o la libertad que nos proporciona la lectura o algo así y en tercer lugar, otro concepto que tenéis que tener en cuenta es el tema de la cuarentena, ¿vale? de que estemos confinados vais a tener que jugar con estos tres conceptos para realizar un cartel que sea lo más original posible tenéis hasta el viernes para enviarlo a este correo de aquí, ¿vale? tendremos mil carteles informativos, pero tenéis hasta el viernes para enviar vuestro supercartel en este correo para poder participar en un concurso del que veréis el resultado el día 1 de mayo, ¿vale? habrá premios, por supuesto, habrá para todos los participantes, habrá un premio simbólico a modo de nota lo podéis hacer en castellano, en catalán o en inglés en cualquiera de las lenguas con las que trabajamos en el colegio entonces, cada asignatura valorará que hayáis hecho el cartel en una lengua u otra para daros un premio simbólico a través de nota y luego el premio principal va a ser algo relacionado con la lectura, ¿vale? pero va a ser un premio, premio y ya lo podréis ver, estoy superemocionada, es un concurso más y espero que os motivéis todos a participar un montón porque va a ser algo muy, muy, muy guay espero vuestra máxima participación habrá nota para todos los participantes habrá premio para el ganador es una manera de desvelar un poquito vuestra creatividad de poneros las pilas, de hacer algo diferente porque es un concurso diferente que no habíamos hecho hasta ahora el de Halloween, por ejemplo, consiste más en escribir y este es más de una originalidad creativa a modo de cartel ya os digo, con una imagen y con palabras lo explico mucho mejor, se explica mucho mejor a través del cartel que ha creado nuestra maravillosa profesora de plástica pero os tengo que decir una cosa y es que tenéis que leer muy, muy bien las bases cualquier pregunta que tengáis sobre esto podéis decirnoslo a cual, podéis decirla o podéis plantearla, perdón, a cualquiera de los profesores del ámbito del departamento de letras porque todos tendrán una respuesta para vosotros y os vamos a animar al máximo a participar ¿vale? una vez esto, la clase de hoy va a ser un poco diferente porque no voy a explicar nada de teoría sino que lo que voy a hacer va a ser, os he dejado aquí abajo un documento con unas preguntas ¿vale? son unas preguntas para que recordéis ¿vale? todo lo que hemos hecho en anterior o con anterioridad todo lo que hemos hecho hasta ahora han sido pero solo del apartado de lengua es decir, lo que hemos hecho durante cuatro sesiones sabéis que estuvimos haciendo un mes de clase y durante este mes hicimos cuatro sesiones de lengua entonces lo que yo quiero es que hagáis un cuestionario para saber de qué os acordáis pero ojo, no son preguntas normales no son preguntas que podáis encontrar en los mismos esquemas que yo os haya proporcionado porque si no, significaría simplemente que tenéis que copiar y pegar algo cuando lo que yo voy a intentar siempre es que penséis, que reflexionéis la respuesta si alguna no sabéis ponerla entonces no la ponéis pero se supone que tenéis que tener en cuenta vuestra capacidad de reflexión vuestra capacidad de encontrar respuestas a las preguntas planteadas aunque no estén directamente puestas ni en Google, ni en Wikipedia ni en un libro, ni en un esquema de eso se trata yo sé que muchos esta reflexión la tenía que hacer ya porque ya me rondaba mucho en la cabeza muchos de vosotros estáis contentos a lo mejor porque decís ah, que guay se habla de aprobado general que realmente no es un aprobado general realmente tenéis que luchar para obtener unos buenos resultados pero bueno realmente no es ah, apruebo y ya está y muchos, a muchos se alegran de no tener que ir a clase muchos se alegran de que trabajar pues ya no sea ahora ya lo prioritario para algunos quizás pero es que esto no es así esto va mucho más allá de una nota esto va mucho más allá de tener un 10 o de tener un 4 o de repetir o de no repetir ¿vale? yo quiero que entendáis una cosa y es que el lenguaje por ejemplo que es lo que enseñamos aquí es lo que nos da capacidad para pensar para procesar la realidad es decir si nosotros somos capaces de procesar la realidad y de entender cualquier fenómeno que sucede a nuestro alrededor es porque tenemos lenguaje y porque somos capaces de interpretarlo ¿esto qué significa? que cualquier cosa que vemos sea un comentario sea la tele sea algo que vemos por el ordenador sea una noticia un acontecimiento político o algo de carácter ideológico una manifestación un cometa que la luna brille que el sol salga cada día que un día haya lluvia las reacciones humanas las matemáticas los sucesos históricos que nosotros seamos capaces de interpretar todo esto depende del lenguaje nuestra capacidad de interpretación viene de ahí si no, no sabríamos interpretar aquello que nos rodea y aquello que nos sucede esto nos lo permite el lenguaje cuanto más sabemos cuanto más conocimiento tenemos más capacidad tenemos de interpretar lo que nos llega pero no solo eso sino interpretarlo y también saber dar una respuesta hacia lo que sucede y tener el criterio o la capacidad suficiente para formar una opinión respecto a lo que sucede o a lo que deja de suceder cuanto más dominio tenemos del lenguaje cuanto más conocimiento más ancho es o más ancha son nuestras posibilidades más ancho ancha es nuestra capacidad de comprender más ancha es nuestra mentalidad cuanto más conocimiento tenemos chicos más libres somos con pocas palabras cuanto más ignorante es una persona más manejable es porque como su horizonte es muy básico y tiene muy poco conocimiento es muy fácil engañar a esta persona y es muy fácil que haga lo que alguien una entidad superior quiere que esta persona haga no sé si me explico si tú tienes pocas capacidades o desarrollas pocas capacidades mentales y esto no significa que hayas nacido más o menos inteligente las capacidades cognitivas se trabajan se desarrollan es algo que se trabaja día a día es algo que se cultiva y que cualquiera puede cultivar leyendo estudiando o mostrando el mínimo interés para aprender chicos por favor no dejéis de estudiar no de pero no me refiero incluso a hacer deberes me refiero a que no dejéis de estudiar no dejéis de investigar no dejéis de informaros de leer no dejéis de sentir curiosidad para aprender porque si no estamos perdidos ¿vale? y porque vuestra libertad ahora mismo y os lo digo muy en serio vuestra libertad no solo depende de poder salir a la calle o no vuestra libertad ahora mismo está aquí dentro vuestra libertad depende de vuestra capacidad para pensar y para interpretar la realidad cuanto más sepáis cuanta más información cuanto más os intereséis en lo que os rodea en todo el conocimiento más capacidad tendréis para entenderlo más libres seréis porque podréis formar una opinión crítica siento la chapa pero hoy os he dejado una actividad que es una actividad de reflexión sobre lo que hemos aprendido de la lengua y un pequeño espacio en el que comentéis lo que os dé la gana lo único que quiero es que reflexionéis por favor que esto de aquí no se oxide que es lo más importante que tenemos ahora por favor pensate en una cosa toda esta gente que está ahora mismo en el frente de batalla todos estos sanitarios toda esta gente que está luchando para encontrar una vacuna toda esta gente que está luchando para salir de esta situación a nivel económico a nivel moral todos los psicólogos que están intentando que no entremos en un espiral en un bucle de negatividad la gente que está intentando buscar una cura a nivel científico la gente que intenta comprender el porqué de esta pandemia el porqué de esta enfermedad toda esta gente chicos ha estudiado mucho 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 esta gente de aquí es muy libre porque tiene muchos conocimientos y mucha capacidad para salvar el mundo esta capacidad de salvar el mundo que tienen ahora muchos la vais a tener vosotros dentro de unos años así que estemos o no confinados por favor no perdáis esta capacidad todas estas ganas de aprender y sobre todo de aprender a reflexionar la libertad chicos la libertad está aquí repito ¿vale? os dejo lo que os he explicado por favor participad en el concurso hoy ha sido un vídeo más de reflexión con los tiempos que corren pero por favor participad en el concurso que es súper 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 guay os dejo cartel os dejo información os dejo de todo y os mando un beso súper súper enorme feliz semana de San Jordi que está llena de sorpresas como veis fijaos bien en el email donde lo tenéis que enviar hasta el viernes a medianoche tenéis ¿vale? importante ved aquí lo que se valora la originalidad las tres ideas básicas que hemos comentado al principio la ortografía obviamente todo aquí lo más importante que tenga que ver con San Jordi lectura y confinamiento ánimo participar